Bien, nos encontramos en el distrito de la RIMAC, en la cooperativa Perpetuo Socorro, el vaso de leche Código 11, Jardín Britania. Y aquí hemos sido llamados por los vecinos acerca de una denuncia. Conversaremos con la señora Norma Silva, quien es coordinadora del vaso de leche. Soy la coordinadora general del Código 11, Jardín Britania, Perpetuo Socorro. Estamos acá en estos momentos con todos los beneficiarios por el abuso que se está cometiendo de parte de la organización del vaso de leche, que nuestro código se encuentra ahorita en emergencia. No ha habido desfalco, no ha habido nada en mi código. ¿Cuál es el motivo? No me quiere dar el motivo. Dice que las señoras que han bajado acá me van a dar un informe. He ido el martes, he ido ayer y no me quieren atender. Ahora dice que ya no es el informe. Ahora es que va a venir la presidenta de la organización a hacer una reunión acá en mi barrio y no me quiere dar fecha tampoco de cuándo va a venir. Es por eso la denuncia. ¿A qué cree que obedezca este tipo de coaccionar de la autoridad municipal? Porque entendemos que aquí hay una mano negra, ¿no? Me imagino que debe estar intervenido esto por la misma municipalidad, pero por ahí de repente hay un personaje que esté detrás de todo esto de repente. Yo creo que sí. Todo fue a raíz, señor, que acá en nuestro barrio ha venido un candidato. Un candidato como cualquiera puede venir. Las puertas están abiertas y tenemos que escuchar sus propuestas. A raíz que ha venido un candidato, las señoras del vaso de leche se han enterado y por eso han bajado nuestro código. Porque han bajado pensando que nosotros todos los del vaso de leche vamos a apoyar al candidato que ha venido. Sin embargo, todos somos libres de escuchar propuestas. Todos somos libres. Las personas no le podemos obligar a que se inclinen hacia un candidato. Somos libres. Entonces, no entiendo hasta ahorita por qué lo quieren hacer. O sea, esto es algo político, creo yo. ¿Qué candidato ha venido aquí, si se puede saber? Ha venido acá el señor Jonathan Seña por Solidaridad Nacional. Ha venido al local de la cooperativa de vivienda. Ahí lo han recibido. Las personas que algunas han ido, han ido ahí al barrio a escuchar sus propuestas, como puede venir cualquiera. Y de eso, sabiendo de eso, eso ha pasado el viernes. El domingo, el martes, cayeron todas las señores fiscalizando acá todo el barrio. Poniendo palabras que no deben a gente. A veces que han estado dormidos, algunos han salido soñolientos y han sorprendido a los ancianos. Yo no me parece que sea correcto, ¿no? Porque acá hay un código. Entonces, represento yo ese código. Por lo menos, un comunicado. Señora, ¿sabe qué? Vamos a bajar a su sitio. Que las personas que reciben la leche no salgan para que nos atiendan. Creo que así es lo correcto, no la forma como han venido ellas. O sea, prácticamente la municipalidad los ha coaccionado a cada uno. Me imagino que sí. Me imagino que sí ha sido. Pregúntele usted al resto de las personas, no me van a dejar a mí mentir. Y creo que hay una candidata también de la municipalidad que está postulando, creo, ¿no? Sí, la señorita Ita La Tipula está candidateando por el RIMAC. Entonces, me parece, ahora, también para denunciar un abuso, un atropello. Pero nosotros tenemos acá en el barrio de Perpetuo Socorro un comedor popular que está acá al costado. Ahí solemos hacer nuestras reuniones y sabemos cocinar la leche. La señora del comedor, la señora Ana Coronado Dickinson, nos ha cerrado las puertas. No nos ha querido abrir la puerta. Nos ha dicho que no, que dice que por qué ya lo han salido en programa o en Facebook. No lo he entendido bien. Yo iba a pedirle a la ley y me dijo, no te voy a darle. Yo le he dicho, señora, ese comedor es del barrio, usted no tiene por qué adueñarse eso. No, no te voy a dar y no. Como usted puede verificarlo, ahí está el comedor cerrado. Estamos haciendo la reunión afuera, afuera, porque no tenemos a dónde hacerlo. ¿Cuántos niños beneficiarios aquí en este pueblo de Perpetuo Socorro? Somos 96 beneficiarios del vaso de leche, acá en el Código 11, Jardín Militario de Perpetuo Socorro. Bien.